Es decir, tienen alta concentración de bicarbonato y elevada salinidad en términos de sodio. Pero a su vez, una gran franja de la provincia tiene arsénico. Si vemos el mapa que ustedes observan, es un mapa de riesgo en donde vemos la franja paralela al río Paraná, generalmente los servicios y las fuentes subterráneas tiene concentraciones menores a 50 microgramos por litro. En la parte superior, oeste, tiene mayor de 100. Y luego hay una zona en la que abarcaría justamente la ciudad de Carcarañá que tiene concentraciones de arsénico entre 50 y 100 microgramos por litro. Eso, por supuesto, trae un problema para la provisión del agua potable. La próxima diapositiva se ve en la distribución de plantas de tratamiento de agua en la provincia de Santa Fe. Hay plantas, por supuesto, convencionales, ubicadas sobre el río Paraná, de fuente superficial. Y luego hay plantas de osmosis inversa por red, por bidones, remoción hierro y manganeso, otro problema que tenemos sobre todo en el norte santafesino. Y plantas de coagulación, de remoción de arsénico y de absorción también de remoción de arsénico. Por supuesto, otra de las soluciones que se ha implementado hasta el momento es la construcción de acueductos. Un acueducto que anda hasta ahora, por supuesto, avanzando en muchos, es el ACO. El acueducto del sur Santa Fe. El acueducto, el ACO que abastece a 13 poblaciones. Y se están en construcción otros que van a proveer de agua, de fuente superficial, a muchas poblaciones.